Bienvenidos nuevamente a su programa Revista Educativa Hora 13, ahora en la parte final y tema central de nuestro programa de hoy. Y el tema que hemos cogido para ustedes es, a propósito de ciertos temas que se han estado tratando desde las semanas pasadas, el sistema de, o el desmonte del sistema de privilegios histórico o tradicional en la República Dominicana. Y esto a propósito de que recientemente la Iglesia Católica dice que el Estado dejó de recibir 2.000 millones por exoneraciones. La Iglesia Católica calificó como una provocación el hecho que del 2010 al 2016 el Estado dejó de recibir 2.000 millones de pesos debido a las exoneraciones otorgadas a los senadores y diputados. La institución afirma que muchos problemas nacionales serían resueltos con la erogación que hace el Estado para satisfacer la ambición de poder y obstetación de riqueza de muchos legisladores. Hace estas observaciones porque entiendo oportuno mencionarlo ahora que el tema se debate. Y mi pregunta es, ¿cuánto ha dejado el Estado de recibir por otras facilidades a otros sectores? Esa pregunta incluye a la Iglesia Católica. Todos sabemos, y si leemos trabajos como el libro de Acemoglu sobre por qué fracasan los países, que en los países latinoamericanos, o en la mayoría, desde la época de la colonia se estableció un sistema de privilegios, el cual se reflejaba en instituciones políticas y económicas extractivas que no buscaban el bienestar de la gente que vivía en estas regiones, sino garantizar la cuota de poder que tenían los sectores llamados hoy sectores fácticos. Entonces, cabría preguntar también a la Iglesia Católica qué opina sobre el concordato, qué opina también sobre las facilidades y exoraciones que ha recibido esta institución desde el siglo XV. Desde el siglo XV, señores. Y tengo muchos amigos en la Iglesia Católica, pero ya que, como ellos mismos dicen, el tema está sobre el tapete, cabría, entonces, o valdría la pena revisar los privilegios no sólo en el Congreso otorgado a nuestros legisladores. Hay que revisar también los privilegios otorgados a instituciones como esta, la Iglesia Católica, pero también al empresariado. Yo recuerdo una vez en una conferencia hace años, un ministro de Hacienda decía, hablaba sobre las exenciones fiscales y decía, bueno, pero si todo, si todo tiene, si todo está priorizado, entonces no hay nada prioritario, refiriéndose a las exenciones fiscales que recibían ciertos sectores de la economía, porque supuestamente estaban priorizados. Entonces, vamos a tomarle la palabra a la Iglesia Católica y vamos a revisar el sistema de privilegio que se ha montado en la República Dominicana desde su propia fundación. Vamos a ver cuánto ha dejado de percibir el Estado Dominicano por estas facilidades o privilegios. Vamos a reevaluarlos. Vamos, vamos, vamos todos los sectores. No solo los legisladores. Vamos a ver cuánto le cuesta a la economía dominicana todas esas facilidades que se le dan a sectores de poder en este país. Vamos a revisarlo. Aprovechemos este reperpero que se ha armado por el sometimiento de un proyecto en la Cámara de Diputados para limitar el tema de las exoneraciones de vehículos que se le dan a estos legisladores. Y vamos a ver si esos 2.000 millones que se dejan de recibir por estos vehículos son menos o son más que los otros miles de millones que se pierden o que se dejan de recibir porque se dan en facilidades a sectores de poder en la República Dominicana. Los invito a que hagamos esta reflexión. Hay trabajos como el Capital en el siglo XXI, donde el francés Piketty expone como en los últimos 100 años, en vez de disminuir, y vamos a hablar, bueno, en los últimos 50 años, a pesar de políticas de combate contra la pobreza y un sinnúmero de acciones para reducir la desigualdad, en realidad la desigualdad ha aumentado, y principalmente los países latinoamericanos. Y no solo latinoamericanos, hasta en Estados Unidos, que es el supuesto modelo de democracia, la desigualdad ha aumentado. Recordando que en este país fue que se produjo la crisis, o inició la crisis mundial, global, producto de precisamente facilidades y corrupción del empresariado privado. El mundo entró en crisis en el 2008 por corrupción privada, en complicidad con funcionarios públicos, o funcionarios que daban las facilidades a este sector privado para hacer toda esa corrupción que ocurrió. Entonces, el momento es propicio en la República Dominicana para que evaluemos el sistema, o evaluemos la posibilidad de desmontar un sistema de privilegios que se montó desde la colonia española y sobrevivió y se transformó y evolucionó en instituciones extractivas políticas y económicas. Apostemos a transformar nuestras instituciones políticas a propósito de la discusión de la ley de partidos, a transformar las instituciones políticas de excluyentes a inclusivas y más democráticas. Este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional es la apuesta a transformar la sociedad. Comentábamos aquí en este programa que las vistas públicas que se hicieron de ese proyecto de ley, aquí cuando estaba la diputada Karen Ricardo, las vistas públicas, el salón de la asamblea donde se realizó estaba vacío. Y yo me preguntaba, ¿por qué no están aquí los directivos de la Marcha Verde? Porque como decía Giovanni Sartori, como van las instituciones políticas, así mismo van las instituciones sociales y económicas. Entonces si tenemos problemas en esta sociedad, la solución está en corregir lo que está mal en nuestras instituciones políticas, porque la democracia política es la que te incide en la democracia económica y en la democracia social, citando al maestro Sartori, que planteaba esto en su libro, que es la democracia. Entonces apostemos, apostemos al cambio, apostemos a una mejor sociedad. La República Dominicana ha avanzado mucho. Yo no soy de los pesimistas que entienden que todo está mal aquí. No soy de ese tipo de pesimistas. Hemos cambiado mucho, hemos mejorado muchas cosas, pero falta mucho por hacer. En mi caso particular, yo apuesto a transformar las instituciones políticas y a partir de esa transformación de nuestras instituciones políticas, entonces podremos ver transformaciones en nuestras instituciones económicas y nuestras instituciones sociales, de manera que sean inclusivas, como plantean Robinson y Acemoglu en su libro Por qué fracasan los países, el cual recomiendo, es muy bueno. Entonces repensemos, repensemos este tema, aprovechemos la coyuntura y iniciemos el cambio que necesita la sociedad dominicana.